La incómoda imposición del PSG a Neymar para el arranque de la Liga Francesa El problemón de Neymar con el PSG comienza a entrar en una situación crítica, ya que el inicio de las ligas en Europa y el cierre del mercado de fichajes están cada vez más cerca, por lo que tanto el Paris Saint-Germain como el propio Ney están conscientes de que si no se resuelve su futuro lo antes posible, todo podría complicarse. Y a estas alturas de la pretemporada, como te hemos venido informando, tanto el PSG como Neymar tienen clarísimo que lo más sano para ambos es que el futbolista cambie de aires para la próxima temporada. Es por eso que en una medida desesperada, el Paris está dispuesto en hacerle una incómoda imposición a Neymar para intentar que su activo más preciado no pierda valor en el mercado. ¿Quieres saber de qué se trata esta imposición? Entonces acompáñanos a averiguarlo y de paso te aseguras de seguirnos en nuestras redes sociales, ya que como todos los días, la gambeta te trae al momento las mejores notas futbolísticas alrededor del mundo. Decenas de fichajes por toda Europa se siguen produciendo en este mercado veraniego y no seguimos impresionando con las cantidades que los grandes clubes están dispuestos a pagar para reforzarse. Pero eso sí, ninguno ha llegado a pagar tanto como el PSG lo hizo hace dos años por Neymar, la que hasta la fecha sigue siendo la transferencia más cara de todos los tiempos y la que hasta cierto punto marcó un antes y un después en la ley de la oferta y la demanda en el fútbol mundial. Es por eso que el Paris Saint-Germain está dispuesto a hacer hasta lo imposible por cuidar la inversión que hizo en 2017 al contratar a Neymar, ya que lo que menos le conviene al club es que su todavía jugador pierda vigencia. Es por eso que el plan de los altos mandos parisinos es hacer que el brasileño arranque la temporada de la Liga 1 en Francia como debería de arrancarla cualquier otro futbolista de cualquier club del mundo que se encuentre en condiciones para hacerlo, jugando. Así es amigos, lo único que el PSG pretende imponer de Neymar es hacer lo que respete su contrato como jugador activo del club y entregue todo su talento y esfuerzo en la cancha en la primera jornada de la Liga francesa, como el profesional que es. Sin embargo, el problema en esta situación es que Neymar se rehúsa a jugar. Según información del diario Sport, lo que pretende el PSG es hacer lo que se involucre con su club, pues aunque ellos también quisieran que Ney salga del equipo, están conscientes que su traspaso es muy complicado, por lo que en caso de que no se concrete nada, es mejor tenerlo con ritmo de juego y aprovechar hasta el último euro de su millonario salario que el club le sigue pagando. Es por eso que por órdenes expresas de la directiva, Neymar podría formar parte de la convocatoria de Tuchel para el primer partido de este fin de semana ante el Nimes y con esto persuadiendo a Neymar de que tiene que respetar su contrato. O si no, las negociaciones para su salida podrían verse aún más entorpecidas. En pocas palabras le quieren aplicar la clásica de o juegas o juegas. Si no, allá tú, luego no me vengas chillando que no pudiste fichar con otro equipo. ¿Cómo ven? ¿Hasta qué punto ha llegado este culebrón? ¿Y tú? ¿Crees que el PSG hace bien en imponerle a Neymar que juegue a la primera fecha de la liga francesa? ¿O crees que no debería obligarlo? Total, ya es casi un hecho que se va a ir, ¿no? Hasta cederlo es mejor opción que dejarlo en el equipo a la fuerza. ¡Suscríbete al canal!